Bueno, Dominique Ricardo, se volvió a hacer un simulacro de escrutinio provisorio, en este caso para las elecciones presidenciales del 27 de octubre, aquí en la sede del Correo, en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. A diferencia de la vez anterior, bueno, hoy ya presentaron datos consolidados del nuevo sistema. Recuerden que a partir de ahora hay un sistema en el cual los telegramas, que son los que no valen, lo que valen son las actas de votación. Cuando cierra la elección, el presidente de mesa, con las autoridades y los fiscales, confeccionan un telegrama y un acta. El acta se mete adentro de la urna y después la justicia electoral es la que hace el escrutinio definitivo, que es el escrutinio válido. Y el que nosotros nos enteramos el domingo a la noche, el lunes al mediodía era antes, es el escrutinio provisorio que se hace aquí en el Correo. Bueno, hoy se explicó qué fue lo que falló aquella vez el 11 de agosto, por lo cual hubo un momento, que hubo un vacío, donde no hubo información, hubo 50 minutos donde el sistema no funcionó y eso generó mucha alteración. Bueno, finalmente 10 y media de la noche aproximadamente se dieron a conocer los datos. Y lo que recién se dijo, lo dijo Adrián Pérez, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, es que el sistema funcionó en cuanto a la agilidad de la transmisión de datos, que para las 12 de la noche del 11 de agosto, prácticamente estaba más del 95% de las mesas escrutadas. Escrutinio provisorio, insistimos que no es el válido, sino que es el informativo. Que por ejemplo, en el año 2015, mira, los datos que dieron es, para las 22.30, este año en las PASO hubo el 59% de las mesas escrutadas, la comparación es con el 2015, a esa hora recién estaban el 9%, nada más. Es decir, esta vez ya informaron datos que después terminaron siendo el resultado final de las elecciones PASO, cuando cuatro años anteriores se habían dado datos que no alcanzaban todavía para confirmar una tendencia. Y por ejemplo, lo que se explicó es que la falla que tuvo el sistema, esos 50 minutos donde no estuvo funcionando el sistema, fue porque, ¿recuerdan los reclamos de los partidos políticos la semana previa a las elecciones PASO? Hubo tantos cambios al sistema los días anteriores que ese día, a la hora de ponerlo en práctica, no funcionó. Bueno, ahora dicen que ya están todos probados estos cambios y que el 27 de octubre, cerca de las 9 de la noche o cuando la justicia lo disponga, recuerden que también el mismo día de las elecciones hubo una modificación judicial, bueno, se van a dar a conocer los resultados. Siempre hablamos, Dominique Ricardo, de los provisorios. Aquí estamos con Adrián Pérez, que es el secretario de Asuntos Políticos. Bueno, Adrián, ¿está corregido esta vez lo que generó aquella, el 11 de agosto, la falla, por la cual hasta las 10 y media recién no se pudieron publicar los datos? Sí, sí, sí. Tuvimos un inconveniente ese día en lo que es el sistema de consulta de fiscales que nos impactó, que impactó en la base de datos y hubo una interrupción en el servicio de difusión. Así que eso ya se corrigió, se ha probado mucho, así que hoy lo vamos a ver también con todos los partidos en este simulacro cómo funciona. Ha mejorado la performance del sistema de sala de fiscales, así que eso está corregido. Te pregunto, Adrián, porque la semana previa a las PASO hubo muchos reclamos de los partidos opositores respecto de la transparencia del nuevo sistema. ¿Qué podés decir en cuanto al funcionamiento en general del sistema de transmisión de datos y lo que se pudo publicar, que fue el gran reclamo del 11 de la noche? No, yo diría que en términos de transparencia ha sido la elección con mayores garantías de transparencia que hemos tenido. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente nosotros lo que modificamos en esta elección fue el sistema de transmisión. O sea, el sistema de transmisión de los telegramas, que es con el material que se hace el escrutinio provisorio, montamos un sistema que transmite los telegramas directamente desde cada escuela. Se evita lo que es el traslado físico. Antes ese telegrama que confecciona la autoridad de mesa y lo firman los fiscales, había que trasladarlo hasta una oficina de correo y escanearlo en una oficina de correo. Había un montón de traslado físico, posibilidad de pérdida de telegramas. Obviamente que eso implicaba tiempo, ¿no? O sea, trasladar 100.000 telegramas desde las escuelas a las oficinas de correo para ser escaneado, llevaba mucho tiempo. Ahora hemos montado un centro de transmisión en cada escuela, se escanea en cada escuela. Y eso ha sido una ventaja grande porque en esta elección, recordemos, a las 10 y media, que fue cuando nosotros dimos los primeros resultados, teníamos escrutado el 60%. Y hace cuatro años, a esa hora, a las 10 y media, había escrutado el 9%. De modo tal que la agilidad del sistema funcionó y muy bien. Y de hecho, a las 12 de la noche se había escrutado casi el 90% de los telegramas. Y a las 12 de la noche, hace cuatro años, teníamos escrutado el 21%. ¿Qué fue lo que generó ese vacío entre las 21 y las 22? Bueno, una combinación de dos factores. Uno, al principio, la resolución judicial que decía que recién se podía salir cuando se tuviera el 10% de estas cuatro jurisdicciones. Y eso fue una parte, pero otra parte fue que cuando el sistema de fiscales, o sea, la sala de fiscales, comenzó a hacer muchas consultas, eso impactó en la base de datos y hubo una interrupción del sistema de difusión. Y eso fue lo que trabajamos para corregir, porque sí, eso indudablemente para nosotros y objetivamente fue algo que no funcionó. Bueno, ahora, todo el resto es, se mejoró la fiscalización, porque los fiscales pudieron, los partidos pudieron fiscalizar y controlar la transmisión, cosa que antes no se podía. Se mejoró mucho el tiempo, los resultados estuvieron a la medianoche. Nunca hubo una elección con resultados a la medianoche del 90% escrutado. El 90% en la elección de 2015 estuvo a las 9 de la mañana del día posterior. Entonces, se mejoró mucho el resultado. Se mejoró mucho, se disminuyó el nivel de pérdida de telegramas. O sea, cuando vos tenés que entrenar todo físicamente, es muy distinto a si vos lo tenés que directamente escanear en la escuela. Entonces, esta elección fue la elección que más telegramas escrutaron en la historia, la elección más rápida de la historia. Bueno, todo eso mejoró y lo que anduvo mal fue el sistema de consultas de fiscales. Y ese sistema de consultas de fiscales fue lo que efectivamente corregimos para la elección general. Y el dominio Ricardo, Adrián Pérez, los está escuchando. Hola, ¿qué tal? Pérez, aquí estamos con Ricardo Canaletti. Yo lo que quería consultar es que justamente previo a la PASO y mucho se habló del uso del software, el famoso software, el uso de tecnología, que me parece que es súper interesante que también la tecnología esté en el siglo XXI, pero que generó alguna crítica. ¿Qué pasó con el software? ¿Qué va a pasar para ahora, para el 27 de octubre? Sí, nosotros, lo que ocurrió con el software es que en todas las elecciones se entregó el software que se usa en la elección, una vez que se hacen todas las pruebas y se entrega 96 horas antes, que es cuando se cargan a su vez todos los telegramas que se van a usar en la noche de la elección. En esta oportunidad nosotros estamos haciendo esto, que es hoy la prueba. Este software, sabemos que va a salir todo bien, entonces este software que usamos hoy es el software que vamos a usar para la elección. Después de realizar esta prueba, la semana que viene vamos a estar entregando el software a la Cámara Nacional Electoral, bueno, con una anticipación que no ha habido en otras oportunidades, pero me parece que es bueno para todos que el software esté entregado lo antes posible y lo vamos a hacer la semana que viene.